Vamos con los interiores. Vamos para allá. Lo que vamos a hacer primero es un poco presentarlo. Ahora lo tenéis. Y venga, y como hemos hecho con las paredes exteriores, pues lo mismo. Vamos a coger y a pegar a las interiores. Aquí ya tenemos nuestra casa. A escala 1.30 con toda nuestra distribución. Esta es una maqueta un poco de trabajo, pero bueno, vamos a decorarla un poquito. Vamos a forrar un poco las fachadas exteriores de la vivienda. Entonces lo vamos a forrar con esto. Para colocar nuestra cartulina con el caravista en la fachada, vamos a ponerle doble cara por el revés de la cartulina. Ahora, cogemos nuestro rollo, extendemos y ponemos ahí y cortamos. Ya la tenemos. Lo que vamos a hacer ya con esto es, marcamos aquí, también, y recortamos. Tenemos ya nuestras fachadas. Ya es tan sencillo como retirarle la protección y pegarlo. Hemos recortado también ya en Model Plus de 3 milímetros unas ventanitas y las hemos pintado de negro. Y vamos a ponérselas, por ejemplo, hasta fachada de aquí. Para que nos dé un poco. La tenemos aquí. Ahora, bueno, una vez que tenemos ya la maqueta, ya tenemos nuestra base de trabajo. En la que tenemos la casa de Monse, vamos a empezar un poco a cavilar o a hacer pruebas de cómo nos quedarían. Entonces lo primero que podemos empezar a hacer es probar puertas. Vamos a hacer las puertas y podemos tener la duda. A ver, las puertas, con este, digamos, tarima que tenemos, ¿cómo nos quedarían mejor? Nos quedaría mejor en una madera oscura, en una madera más clara, al igual que el suelo, o en unas puertas de la clave en blanco. Bueno, vamos a coger y hacemos. Vamos a hacer ahora unas pequeñas puertas. Bueno, es tan sencillo como esto. Ya tenemos esta puerta, que era la de aquí. Así lo haríamos con todas. La del sapelli, pues lo mismo. Ahora vamos a coger y a pintar las paredes. Lo que vamos a hacer es, con estas cartulinas, vamos a retirar un poquito aquí nuestra maqueta, es cortar también tiras de 8 centímetros, que eran la altura de nuestros tabiques. Antes de cortar en la cartulina, lo que vamos a hacer es ponerles doble cara. Lo que hacemos de esta manera es, estas cartulinas, pues hacerlas autoadhesivas. Marcamos los 8 centímetros que tenemos a la altura de los tabiques y cortamos. Vamos a prepararlas todas. Tenemos ya cortadas las tiras. Entonces, ahora es un poquito, depende esto de nuestro, bueno, de nuestros gustos, nuestro, bueno, un poco nuestras pruebas que hagamos para, para, digamos, decorar con nuestra vivienda. Entonces, aquí en el salón, bueno, vamos a ver cómo nos quedaría esta pared grande que tenemos en el salón. Vamos a nos quedar de este color lila. Ahora, cogemos la tira, marcamos y cortamos. Ahí tenemos esta. Y vamos a ver este frente de aquí, también lo pintamos de color lila. Aquí ya tenemos esta, esta pared en crema. Entonces, bueno, si nos va conviciendo cómo va quedando, porque aquí podemos hacer más pruebas, ¿no? Bueno, o podemos hacer más pruebas, ¿no? Bueno, pues qué más me quedaría con este color o combinando una pared mitad y mitad, o bueno, las pruebas que nos apetezcan. Si nos va un poco gustando cómo va quedando, lo que hacemos es ya es coger, eh, quitamos la doble cara y vamos un poco ya colocándolas. Hombre, luego siempre, aunque peguemos esta y luego cambiemos de opinión, pues joder, pues este color al final, pues no me, no me, no me gusta, ¿no? Pues bueno, pues cogemos y le pegamos luego otra encima otro color. Bueno, así hasta que al final nos vaya gustando, digamos, la composición cromática de nuestras paredes. Bueno, aquí tenemos ya la maqueta con algunas paredes que hemos pintado, ¿eh? Así, no hemos acabado las habitaciones, pero bueno, un poco se hace esa idea, un poquito, de que luego sería, pues bueno, ir siguiendo, dando los colores, bueno, hasta que al final hagamos una combinación que nos convenzca. Una vez pintado ya, que tenemos ya parte de las paredes pintadas, vamos a ir a alicatar uno de los baños. Ese baño vamos a alicatarle con este, con estas texturas, que son unas cuadrículas diferentes, en un color gris clarito para las paredes y en un verde para el suelo. Esto lo hemos conseguido imprimiendo en un papel brillo, en la impresora, y bueno, con el fondo y la cuadrícula. Ahora, vamos a meterle doble cara por el anverso de la hoja y haremos lo mismo que con las paredes. Entonces, recortamos y pegamos. Ya teniendo un poco todas las paredes con parte de alicatados y parte de pintura, hemos hecho aquí unos, una especie de fichas, que podéis observar, bueno, donde un poco representamos camas, camas, bueno, camas de matrimonio, camas individuales, donde tenemos aquí también unos sofás, una mesa de comedor, unas sillas, unas mesitas. Lo hemos hecho un poco en plan así, sencillo, porque como hemos comentado, esto es una maqueta un poco de trabajo. Una maqueta para nosotros jugar con las distribuciones y los espacios. Entonces, por ejemplo, vamos a ver, en esta es la cama principal, aquí tendríamos la cama de matrimonio que hemos sacado. Las medidas de las fichas estas las sacamos del plano, o las sacamos del plano o las sacamos de las medidas de cualquier tienda de mobiliario, que nos den las medidas del mueble y así nosotros probamos. Bueno, pues a ver cómo nos queda aquí, digamos, nuestra cama con las mesitas. Lo que podíamos tener nosotros. ¿Cómo podemos también un poco mirar la proporción de escala? Vamos a coger el muñeco que teníamos aquí, a escala 1.30. Vamos a ponerle, un momentín, una pequeña base con model plus. Así mismo cortamos para que se nos mantenga. Y podemos, a este personaje que hemos sacado, pues darle un paseo por la vivienda. Vamos, un poco. Ahí, tenemos. Lo mismo que si podríamos, nos imaginamos, pues nos apetece poner aquí un gran sofá. Aquí en el salón, en la distribución que nos han pasado, pues tendríamos aquí un sofá. Tendríamos aquí los dos sillones. Aquí una mesita central, la mesa del comedor y las sillas. Vamos a colocarlas. Ahí. Como vemos, yo lo que estoy viendo aquí en esta distribución es que tenemos un gran espacio donde vamos a estar, bueno, vamos a estar bastante holgados, ¿no? De medidas, pues para meter incluso, meter más muebles o meter otras piezas. Pues si no se nos ocurre, aquí podemos meter mesas auxiliares en el salón. Aquí, bueno, nos faltaría el mueble. Entonces vemos aquí que una persona que, bueno, que tenemos aquí espacio más que suficiente para, bueno, seguir poniendo muebles, muebles u otras medidas. Vamos aquí con el resumen. Monse nos ha mandado el plano de su vivienda. Hemos escalado ese plano a escala 1.30, que es la elegida para hacer la maqueta, y hemos recopilado los materiales. Hemos empezado por cortar su planta en madera de ocumen con acabado de haya. Hemos cortado unas tiras en modelplash de 2 y 3 milímetros. A 8 centímetros de altura, para hacer toda la tabiquería interior, así como las paredes exteriores de la maqueta. Una vez de haber cortado todas estas paredes, le hemos puesto unas cartulinas de ladrillo imitación caravista en sus fachadas exteriores con una carpintería. Como paso siguiente, cogemos cartulinas en diversos colores, cortándolo en tiras con su doble cara correspondiente. Estas tiras de colores las hemos puesto aleatoriamente, o según nuestro gusto y criterio, en diferentes paredes interiores de la vivienda. A partir de aquí, nos quedaría el componer el mobiliario, partiendo del plano, mobiliario básico, en plan de fichas que podemos mover en las diferentes piezas de la vivienda. Maquetmania casi real. Esta casa que estamos realizando, la maqueta, pertenece a un proyecto de viviendas que está realizando en Deusto, Bilbao. Pero conscientes de que nos veis desde muchos lugares de España, os animamos a que os pongáis en contacto con nosotros para que nos mandéis aquellas propuestas que os apetezcan. Bien, si nos veis desde Sevilla, Granada, Albacete, Cuenca, Oviedo, estoy seguro de que nos veáis de donde nos veáis, habrá algún edificio en vuestra ciudad que os parezca interesante que podamos realizar aquí la maqueta. Saludamos ahora aquí a Pedro, desde Vitoria, a Ramón, de San Sebastián, y a Aitor, que nos ve desde Bilbao. Saludos a todos. Además de nuestra página web, haceros saber que nos podéis seguir desde el Facebook, Maquetmania Televisión. También podéis seguirnos en el Twitter. Y hasta aquí el programa de hoy. ¡Gracias!